Hola que tal, bienvenidos de nueva cuenta, este es un noticiario El Portal, mi nombre es Karen Bonilla y yo como siempre ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y para esto ya tengo a Lora que nos tiene listo su reporte. Hola Karen y amigos del Portal, me encuentro aquí en el Centro Recreativo de Jalapa y el día de hoy les voy a contar de las noticias más importantes que hemos tenido hasta este momento. El día de hoy asistimos a la conferencia de prensa donde Mujeres al Arte 2016 va a presentar un seminario en gestión cultural de perspectiva de género y esto es del 10 al 16 de noviembre. Era una pensadora, una mujer contemporánea, estuvo el año pasado, si no recuerdo, en Lora y estuvo hablando de unas cosas lindísimas, hay un video que también lo voy a transmitir durante el seminario y recupero de ahí una frase que ella dice, yo conocí a un joven, ella ese joven cuando era pequeño, tenía algunos rasgos como hasta un poco femeninos. En entrevista, Carlos Alberto Mesa nos habla de la mala infraestructura que presenta la carretera Jalapa-Naholínco. Desde hace más de dos años nos ha estado afectando esta situación de la carretera, incluso como ya les comenté en entrevistas pasadas, hace un año y medio hicimos un bacheo por cuenta propia como comerciantes, apoyados con el ayuntamiento de Jilotepec o con Cintla. Hace dos o tres meses hicimos una limpieza de cunetas y un bacheo como de un 20%, igual comerciantes, apoyados con el diputado electo, bueno que ahora ya es diputado en funciones, Ernesto Cuevas, que incluso ayer nos está informando a nosotros como gremio comercial y empresarial de Naholínco, que ya tiene la comisión en el Congreso de Comunicaciones. Esto da esperanza precisamente a la zona de Naholínco que esta carretera pueda ya recibir el mantenimiento que merece. Digo, hay zonas que están destrozadas, no tan solo las de ahí de esta parte de Naholínco, sino más adelante en Yecuatlan, la famosa Zeta, todo eso está muy afectado a esta carretera. Sí, claro que sí, la próxima semana incluso ayer estuvimos platicando todo el gremio comercial para ir a visitar al diputado la próxima semana y comentarle sobre las cuestiones que están pendientes. Estaba pendiente y ver cómo van caminando. Estaba pendiente el reencarpetamiento del tramo Banderilla-Jilotepec y está pendiente un proyecto que se metió a nivel federal de concreto hidráulico de 71 kilómetros del tramo Banderilla-Jilotepec. Y también el licenciado Fernando Aguilera habla acerca de que todo trabajador necesita tener una estabilización laboral, esto en el ámbito privado y también en el público. Que desde como abogado, como humanista, por decirlo así, yo siempre he dicho que los trabajadores siempre tendrán expedito su derecho para hacerlos valer en tribunales, porque cualquier trabajador que tenga más de seis meses en una institución, así lo tengan por contrato cada 30 días o por compensación o de manera temporal, si ya tiene más de seis meses de manera ininterrumpida, tiene derecho a la estabilidad en el trabajo. Eso es una cuestión que la Suprema Corte de Justicia lo ha definido en jurisprudencia definida y que está en los tratados internacionales y que bueno, que lo hagan valer. Y taxistas bloquean la calle Zaragoza, esto en frente de la Torre de Fuerza Civil, con motivo de que aún no se le han entregado sus concesiones. Le exigimos la entrega de la certidumbre jurídica, son los títulos de concesión, porque a nosotros nos entregaron una orden de pago y nosotros ya pagamos ese derecho, pero desafortunadamente no nos han entregado el derecho, y la constitución es muy clara. El 272 dice que nosotros no podemos prestar el servicio sin concesión. ¿Por qué? Porque la pena es de tres a nueve años de cárcel y de 400 a 600 salarios mínimos. Nos están haciendo delincuentes cuando nosotros ya pagamos ese derecho. Ese es un punto. El otro punto es que estamos circulando de manera ilegal porque nos dan un permiso que es ilegal. La ley no contempla permisos, dice la ley, es muy clara, placas y tarjetas de circulación. Exigimos que nos entreguen las placas y la tarjeta de circulación. También en entrevista, Juan Adán Vasconcelos denuncia que el tecnológico de la venta es una caja chica para el gobernador de Tabasco. Mira, el motivo de la manifestación en el estado de Veracruz es porque nuestro tecnológico cuenta con una matrícula de aproximadamente 2.500 alumnos activas. El 40 o el 50% de los alumnos son del estado de Veracruz, de los estados incovencinos. Entonces, no nada más se nos está afectando a los alumnos del estado de Tabasco, sino también se está afectando a los alumnos de Veracruz. La cuestión por la cual pedimos la intervención de las autoridades del presidente de la república para que se solucione este problema es la destitución de nuestro director, el licenciado, el doctor, perdón, Manrique Iván Ferrer Sánchez, el cual se le tiene comprobado los debidos de recursos millonarios que han bajado a nivel federal y estatal para utilizarlos en el tecnológico. Bueno, Karen, amigos del portal, esto ha sido todo por este día. Nos vemos mañana con más información. Hasta la próxima. Gracias, Lora, por tu reporte y ahora vamos a la sección de Crónica Política con Lauro Rodríguez. El triunfo de Donald Trump, aquí, en Crónica Política en Línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. El triunfo de Donald Trump nos ha dejado congelados que hasta he tenido que usar chamarra para poder venir con ustedes. Lo cierto es que el gobierno mexicano no estaba preparado para este escenario. Nadie lo estaba y lo vemos en las manifestaciones que se están desarrollando en Nueva York y en otras ciudades de Estados Unidos. El triunfo de Donald Trump sobre Hillary Clinton es el anuncio, tal vez, de la derracle del comercio mundial, si llega a ser lo que ha pretendido o lo que planteó como compromiso durante su campaña, sobre todo en materia del Tratado de Libre Comercio, que nos afectaría de sobremanera, porque tenemos más de 500 mil millones de dólares en inversiones, en compras que se hacen los países uno a otro. Con Estados Unidos vendemos 300 mil millones de dólares y les compramos 200 mil millones, lo cual nos representa un superávit comercial de 100 mil millones de dólares. Si eso se acabara, realmente entraríamos en graves, graves problemas. Y pasando a la información nacional, tenemos que la Procuraduría General de la República congeló 107 cuentas bancarias a empresas y presuntos cómplices del exgobernador prófugo Javier Duarte de Ochoa, implicados directa o indirectamente en la transferencia de recursos que se destinaron al rancho Las Mesas en Valle de Bravo, luego de una petición de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, arribó a las instalaciones del reclusorio Oriente de la Ciudad de México para presentarse ante un juez, luego de que hizo pública su decisión de acudir ante la autoridad correspondiente para responder a las acusaciones que se le imputan. Esta mañana, en entrevista radiofónica, Padrés Elías declaró que este acto sienta un precedente y demuestra su buena fe y voluntad para probar su inocencia. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme les recuerdo que estamos en Facebook, estamos en Twitter, los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y también que visiten nuestra página, elportal.mx, donde podrán encontrar esta información y mucho más. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. Gracias. 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 Gracias.